Por favor, tomá sus lugares. Por favor, sentarse. Bien, buenas noches. Gracias por estar en esta conferencia de prensa. Ya se encuentra con nosotros Matías Almeida y su grupo de colaboradores. Les pedimos, por favor, poner en modo vibrar sus audios para que no interfieran con las palabras de Matías. Perdón. Bien, ya nada más estamos acercando una silla para comenzar. Ya, perfecto. Muy bien, nuevamente buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia de prensa. Vamos a comenzar con un mensaje por parte de Matías Almeida. Y posteriormente daremos paso a la sesión de preguntas. Bueno, buenas noches. Ante todo pedir una disculpa porque habíamos programado esta conferencia para las seis. Y nosotros hace tres horas que estamos esperando para poder firmar nuestra desvinculación. Así que para no hacerlo más tarde vinimos, regresaremos ahora, todavía no hemos firmado. Y trataremos de que los papeles estén bien hechos apenas termine de hablar. En principio quisiera agradecer esta etapa que tuve en Chivas. Las cosas nos estaban dando como pretendíamos, como para trabajar de la misma manera, por diferentes motivos. Entonces hemos llegado a un acuerdo con la directiva de desvincular este cuerpo técnico. Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para los jugadores que he entrenado para toda la gente que trabaja en Chivas. No me quiero olvidar de nadie, desde el cocinero, mozos, jardineros, utileros. La gente que, los de seguridad, fotógrafos, la gente de prensa. Realmente me voy con el corazón lleno de todos ellos, de los jugadores. Principalmente de los jugadores y de la afición. Con una muestra de lealtad y cariño como pocas veces lo he vivido en mi carrera. No solamente como entrenador, sino como en la etapa que fui jugador, nunca me había tocado estar en un grupo como el que estuve. Digo que somos iluminados todos nosotros por haber estado en este club que es tan grande. Este club que ni bien llegamos, había algún tipo de dudas que eran normales con respecto a lo que podíamos llegar a hacer. Y vinimos convencidos, porque habíamos estudiado un poquito cómo era Chivas, cómo era el torneo mexicano. Y creo que cubrimos bastante bien las expectativas. Me da mucha felicidad haberme despedido de la manera que me pude despedir de los jugadores. Pero a la vez una tristeza muy grande de tener que dejar el club. Mi ilusión era seguir. Mi ilusión era jugar el Mundial de Clubes. Mi ilusión estaba en ganar el Mundial de Clubes. Estaba convencido que podíamos luchar por eso. Pero bueno, cuando las situaciones no son como uno pretende, es mejor ser honesto y tener dignidad. Y desde ese lugar se ha llegado a este acuerdo que, repito, todavía no está firmado. Lo firmaremos apenas terminemos esto. Me voy con una imagen muy linda de la gente. Con un agradecimiento muy grande hacia la gente de Chivas. Me pasó algo muy especial. He ido... Hemos ido a Estados Unidos, donde está lleno de Chivas hermanos. Y la última prueba de grandeza que vi con respecto a la cantidad de gente que tiene Chivas fue cuando fui a comentar el partido de la final de Champions. Y me encontré como con 20 Chivas hermanos. Realmente me dio felicidad. Chivas entró en lo más profundo de mi corazón. Hoy nos vamos nosotros de Chivas, pero en realidad quedamos en la historia. Pasarán años, pasará mucha gente. Y algún día recordarán que este cuerpo técnico pasó por aquí. Y porque queda en el museo. Quiero repetir lo de los jugadores porque realmente es admirable la demostración de cariño, de lealtad, de compromiso que han tenido. No solamente con esta parte final en la cual se han manifestado con el cariño y el sentimiento que hemos visto. Si no, el agradecimiento por cada entrenamiento en el cual hemos estado del primer día hasta el último. ¿Cómo pudieron cambiar, digamos, una historia? Porque no era fácil y no fue fácil llegar en dos años y ocho meses a siete finales. Y nosotros somos los que los entrenamos, pero los protagonistas siempre fueron ellos. Y realmente, como les dije ayer, la despedida ayer fue muy triste. Fue algo extraño para todos el hecho de despedirnos, de saber que hoy ya no entrenábamos más. De saber que no podíamos ir a la pretemporada. De seguir compartiendo momentos de felicidad que nos da el fútbol. Pero hay algo que tiene el fútbol y la vida para mí, que te dejan amistades. Te deja el conocimiento de muchas personas. Te deja el conocimiento bueno y malo de muchas personas. Entonces, es la vida. Les quiero agradecer a ustedes también por el tiempo que hemos compartido. Más allá de que muchas veces podemos estar de acuerdo o no en las maneras, en el análisis. Pero entre todos creo que vamos creciendo desde algún lugar. Este último tiempo he estado hablando con muchísimas colegas de ustedes, por intermedio del chat, donde nunca lo había hecho. Creo haber sido uno de los pocos entrenadores que fue campeón y no dio una nota. Nos dio un reportaje. Y creo que lo hice para proteger a mucha gente. Sí, tenía muchísimas ganas de sentarme acá. O una vez por semana, como hacíamos, y poder hablar de la Conca Champions que habíamos ganado. No tuve esa posibilidad, no me la di, lamentablemente. Pero me la llevo dentro mío y dentro de todo este cuerpo técnico. Cuando hablo de mí, estoy hablando de ellos también porque son el sostén que tengo con respecto al deporte y a lo que amo. Y entonces me tuve que ir comunicando con alguno de ustedes, contándoles algún tipo de verdades. Porque veía que esta telenovela se iba tejiendo para cualquier lado. Y lo que menos quería era que siempre priorizo lo que es la paz. Y por eso iba contestando muchos mensajes. Pero bueno, a partir de ahora empiezo a contestarles en vivo. Esto es más o menos el sentimiento que tengo. Les quiero decir también que no es demagogia, pero si Chivas tiene 40, 43 millones, este último tiempo ha aumentado los millones, pienso. Y esta vez va a tener más porque todos nosotros empezamos a ser hinchas de Chivas a partir de hoy. Y lo decimos de verdad, queremos lo mejor para nuestros jugadores, para la afición. Estaremos siguiendo, será raro. Yo por ejemplo me quedaré a vivir en Guadalajara, entonces los días de partido por ahí pedir algún bono para venir a ver a los muchachos. Comencemos. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Una pregunta por persona. Iniciamos aquí con Omar Fares. De Simon, Simon también. Un grande. Buenas noches, Matías, Omar Fares. Ahorita hablabas de una cuestión de dignidad. ¿En qué sientes que no se está respetando tu dignidad y la dignidad de todo tu cuerpo técnico? No, creo que tampoco quiero hacer, digamos, una despedida para lastimar y quedar como un bueno. Que haya buenos y malos. Muchas veces en los trabajos cuando no hay una unión, nosotros priorizamos la unión. Yo me acuerdo que después de cada conferencia de prensa yo les hablaba de la unión que tenía este equipo. En el estadio vi que muchas veces las publicidades de Chivas eran unión, humildad, sacrificio. Cuando empecé a notar que no había más unión, no quiero estar en un lugar así, la verdad. Porque sería estar para cobrar. Y yo no estoy para cobrar. Yo estoy para disfrutar de lo que hago, para poder mirar a la gente a la cara y de ahí poder, por intermedio del diálogo, intercambiar ideas. No, no sé. No sé. Digo que las condiciones no estaban dadas como para que siguiera. Lo simplifico de esa manera. Matías, Hernando Moritz, gusto saludarte una vez más. Igualmente. ¿Qué significa para ti? Ya lo tocabas un poco por encima, pero ¿qué significa para ti que en 40 años, cuando llegaste, recuerdo bien, estaban todos los trofeos? Te presentaron con los 11 trofeos de Liga del Guadalajara. Hoy son 12 y además le ha sumado otros 4, uno de CONCACAF incluso. ¿Qué representa para ti, para tu cuerpo técnico? Que en 40 años no se va a hablar de cómo salió Matías, de cómo llegó Matías, sino de lo que ganó Matías y su cuerpo técnico. ¿Qué representa para ti eso? Mirá, en principio, hoy estábamos, mientras estábamos esperando, desde las 4 de la tarde que estábamos aquí sentados en una tribuna, miramos la cancha y nos da un poco de melancolía. Es difícil para nosotros tener que dejar este club, ¿no? Y recordamos el día que llegamos. El día que llegamos había mucha gente alrededor nuestro. Los que te van abriendo la puerta, los que venís, pasá y vamos, ¿no? Hoy estábamos solos. Y me dio tristeza eso. Me dio tristeza. Ahora, con respecto al otro, quedan los museos, los títulos. Yo digo que es hora que le den el valor que merecen los jugadores que entreno yo. Los entrenadores no somos magos. No tenemos una varita mágica en decir, venimos, ganamos. Ahora, yo entrené un grupo de jugadores que marcaron algo en el fútbol mexicano, pero en la historia. Porque mientras iba trabajando, iba viendo que muchas veces ustedes mismos llegaban a un partido importante y agarraban a algún referente de un tiempo atrás. Y digo, estos son los referentes de Chivas. Hay gente que hizo historia. Esto hicieron la verdadera historia los chicos, los muchachos que he entrenado yo. Después del campeonísimo, son los más ganadores. Entonces, Dios quiera que ustedes los puedan ayudar a seguir alzándolos a este grupo. Grupo maravilloso que se ha entregado y que quedaron ahí, quedan en lo más profundo de mi corazón, como les dije ayer, la verdad. Yo he conocido mucha gente en el fútbol, muchos jugadores, ex compañeros, compañeros. Ahora, lo que hemos provocado con este grupo fue más allá del fútbol. No era solo que jugaran y patearan una pelota. Es decir, digamos, ellos dignificaban al jugador mexicano, como yo les decía. Cada vez que entraron a la cancha, entraban por ellos, por el mexicano que estaba de suplente en Atlas, por el mexicano que estaba de suplente en Toluca, porque era la demostración que el mexicano puede. Y es lo que yo creo. Entonces, por eso son tan grandes. Porque ellos creyeron y pudieron y van a seguir. Van a seguir porque están muy bien preparados mentalmente. Profe, buenas. José María Garrido de ESPN.com y de Canal 44. Quiero preguntarte, digo, en el mismo afán no es de generar desunión ni ninguna cosa de esas, pero quedó muy a la vista de todos que tú pediste un auxiliar, te pusieron un jefe. Pediste refuerzos, no te trajeron refuerzos. Pediste una pretemporada, te la cambiaron. O sea, podemos entender que esos factores eran los que no se estaban permitiendo para dar la continuidad y también que nos platicaras, más allá de los títulos, la identidad que tiene este equipo que a veces se recuerdan los equipos en la historia y se va a recordar el Chivas de Almeida, por ejemplo, por esa identidad que le... Sí, yo, para simplificar lo otro, es como que las condiciones no estaban dadas para seguir. Digamos, yo prioricé siempre el diálogo y la paz. Y digo que si no estamos en una misma sintonía, mejor, digamos, terminar. ¿Por qué terminar? Por un respeto a quien paga un bono, por un respeto a quien viene y alienta al equipo. No se le puede mentir. Y yo no estoy para mentir. Es la verdad. Entonces, cuando no va, no va y es muy simple. Ahora, cuando no va, se da la mano y se terminó como caballeros. Con respecto al otro, yo era... Perdón, me equivoco. Yo creo que el equipo tuvo una identidad bastante buena, a mi gusto, porque intentamos ser protagonistas en todas las canchas. Prometimos que íbamos a llegar a finales, llegamos a finales. Prometimos que íbamos a levantar el gigante y el gigante quedó corriendo. Ojalá que corra cada día más rápido porque lo merece. Lo merece la historia, lo merece el presente y Dios quiera que lo merezca el futuro también porque es un club espectacular, muchachos. Chivas es muy grande. Y tengo compañeros como Carlos Roa, que está todo tatuado con Chivas. Es verdad. Entonces, el significado que tiene Chivas para nosotros es muy grande. Y no necesitamos quedar bien con nadie de la boca para afuera, sino simplemente lo que sentimos. Les puedo asegurar que esta parte, este final y este cambio de vida que vamos a tener, me ha costado un mes pensando. Y realmente, detrás de nuestro hay familias, detrás de nuestro hay un montón de seres queridos que están muy identificados con nuestras vidas acá, con una costumbre de venir a la cancha a alentarnos, a alentar a Chivas. Y realmente, para cada uno de nosotros, es triste y es duro este final. Profe, por acá. Natalia Landa Fox. Preguntarte, teníamos conocimiento de que, incluso tú lo mencionaste, que tenía semanas, meses sin tener comunicación con el dueño Jorge Vergara. Ni siquiera ya en este momento, cuando ya se estaba finiquitando tu relación laboral con Chivas, ¿él te buscó o tuviste contacto con él? Bueno, hace dos días Jorge me mandó un chat, saludándome y despidiéndome, sí. El cual yo se lo respondí. ¿Qué insistió? Hace dos días, sí, me escribió un chat. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, remunerciales de medio tiempo. Profesor, como todo en la vida, las empresas pueden hacer y deshacer de lo que ellos hagan, pero hay formas y a ti te lastimaron las formas en cómo termina tu relación con Chivas. Para mí es triste, no sé si la forma, porque en realidad no sé que está bien y que está mal en la vida, nunca sabemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!